¿Qué pasa que leía a Friki? Bienvenidos a un nuevo episodio de Undertale En el último episodio vimos a Undyne por primera vez y la verdad es que da mucho rollo Tenen pinta de ser una tía super musculosa, con una armadura Y se mete con Papyrus Y Papyrus solo quiere ser amigo de todo el mundo, el pobre Y no vamos a permitirle eso porque nadie le habla así a Papyrus No, no, no Y tenía un punto de guardar justo después ¡Cómo no! Los humanos, temiendo nuestro poder, declararon guerra sobre nosotros Atacaron de repente y sin piedad ¡No! La música serena de una caja de música distante ¡Se llena de determinación! ¿Sigues oyendo la música desde aquí? ¡Wow! Al final, apenas se podía llamar una guerra Unidos, los humanos eran demasiado poderosos y nosotros los monstruos demasiado débiles No se llevó ni un solo alma Y... No nos llevamos ni una sola alma Y numerosos monstruos se convirtieron en polvo ¡Oh! ¡Qué malos somos! No me fío de nada Y volvió a parar la música ¿Y qué? ¡Qué malos somos! ¡Guay! 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 ¡Guaay! ¡Por la vela! Vale Pero ahora en Dine solo es esquivar pincho Yo puedo esquivar pincha. Ah, ¿por dónde es? ¿Por aquí? No. Ah, no. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No, no por ahí. A ver, por aquí. No. No. No es por aquí. ¿Dónde es? Aquí estoy volviendo hacia atrás, ¿no? Ya no la veo caminando debajo de mí. No es por aquí. Ah, estoy yendo mucho más rápido. ¿Por aquí? No. ¿Dónde es la salida? ¿Dónde es la salida? Puedo apreciar como los pinchos van con... al concorde con la música. ¡Noooo! ¡Noooo! Undyne, stop. Yo no te he hecho nada. Sigue porque tiene que seguir. No es aquí. No hay salida. No hay salida. No hay salida. No, no rompas el puente. ¿Por qué haces eso? ¡Noooo! ¿A dónde hemos caído ahora? Sonaba como si viniese de por aquí. ¡Oh! ¡Has caído! ¿Verdad? ¿Estás bien? Toma. ¡Levántate! ¡No puedo! Tengo todos los huesos de mi cuerpo rotos. Robin, ¿eh? Es un bonito nombre. Me llamo... ¡Me llamo! ¿Cómo te llamas? Eso no era de ahora, ¿no? ¡Uy! No me di cuenta que podía meterme en el agua. A ver, hay cámaras ocultas en estas cataratas en alguna parte. ¿Qué es eso? Pilas de tractos y basura. Hay bastantes nombres que reconoces. O sea, marcas. Interesantes. Hay bien, un punto de guardar. La catarata aquí parece caer desde el techo de la caverna. Ocasionalmente, un trozo de basura caerá también. Y cae a la pila del abismo sin fondo. Ver este ciclo sin fin de basura sin valor te llena de determinación. No puedo meterme en el agua aquí para ver la catarata. En fin. Una bici. Una bici. Tocas la bici... Anticuada. Su... Su trompetita. Suena desesperado. Eso es desesperado. Yo pensaba que iba a sonar en plan... Super viejo, pero no. A ver. Vamos a volver a tocarlo. El sonido de la desesperación, colegui. Basura. Un olorador. Está vacío por dentro. Hay algún refresco aquí dentro. No tiene pinta de haber sido utilizado. Dentro hay un par de barritos de comida. ¿Quieres uno? Sí. Conseguiste la comida de astronauta. Hay comida de astronauta aquí abajo. Es un... Un SDVD de anime. Hay marcas de garras desesperadas en las esquinas. Como si lo hubieran agarrado o tirado con desesperación. Yau. Parece como un... Un muñeco de entrenamiento regular. ¿Quieres meterte con él? Nah. Os miráis el uno al otro en un momento. Es como el que luchamos en el tutorial que básicamente no nos hizo nada. Solo teníamos que hablar con él. Undyne. What? He 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 he. He he he. Demasiado intimidado para luchar contra mí, ¿verdad? Yo soy el fantasma que vive dentro de este muñeco. Mi primo solía vivir dentro de un muñeco también. Hasta... Que... Pareciste tú. Cuando hablaste con él. Pensaban que ibas a hablar con él amablemente. Pero las cosas que dijiste. Horrible. Increíble. Horripilante. Les asustaste fuera de su muñeco. Humano. Asustaré a tu alma fuera de tu cuerpo. Está... Es la canción de Napsterblok. Napsterblok estaba dentro del muñeco al principio. Pero si no le dijimos nada. Y nos llevamos bien con él. Me encanta este tema. El muñeco cabreado te bloquea el camino. Ataque 30. Defensa... Sí. Porque son un fantasma, los ataques físicos fracasarán. ¡Yo no tengo ataques mágicos! ¡Innotil! 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 Le di con su propio ataque mágico. ¡Muñecos! Bueno, está utilizando la palabra doblemente decir. ¡Idiotas! ¡Mira donde estáis apuntando vuestros ataques mágicos! ¡Eh! ¡Tú! Olvidas nada de lo que dije sobre magia. Hay que darle con sus propios ataques mágicos. Interesante. ¡Vamos a hablar! ¿Podemos arreglar esto? Hablas con el muñeco. No parece que le guste la conversación. Nadie está feliz con esto. ¡Te derrotaré y me llevaré tu alma! ¡Apipe! ¡Aquí! Pensaba que iban a fallar ya al darle... El... el muñeco cabreado está haciendo un baile sin brazos. ¿Hablas con el muñeco? ¿No le parece interesar la conversación? Nadie está pelicona. Utilizarás tu alma para cruzar la barrera y no te llevas a los demás. Qué egoísta por tu parte. Aquí, aquí, aquí. El muñeco cabreado está metiéndose con las balas, con sus balas. Me pondré en la ventana de una tienda molona. ¡Madre mía! ¿Cuántos hay? Lo mismo, está bailando. ¡Y luego todo lo que querré será mío! Aquí, aquí. He estado llenando la caja de diálogo de algodón. ¿Eh? ¡Sí! ¡Y eso vengará a mi primo! Aquí, debería haber venido aquí. ¿Cómo se llamaban otra vez? Dime tú cómo se llamaban, porque si tú no lo sabes... Fallaron otra vez. ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡No! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡No! Aquí, aquí, aquí. ¡Dime! ¡Perfecto! Un Station f容line ¡Lamentable! 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 ¡E ehkä! Estoy intentando concentrarme en la canción a la vez que en el juego. Es que, la banda sonora de este juego es increíble. ¡Inútil, inútil! ¡Idiota! 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 Se supone que tengo que estar haciendo otra cosa y pensaba que iba bien. ¡Ey, chicos! ¡Idiotas! 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 Acuérdense, como les dije, que no me dispararan a mí. Bueno. ¡Fracaso! ¡Estáis todos repedidos! Y os voy a sustituir. Los pobres. Ahora veréis mi verdadero poder. Fiarse de gente que no son basura. Sonidos mecánicos empiezan a llenar la habitación. ¡Idiotas! ¡Bots! ¡Magia! ¡Misiles! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Estos son dirigidos! Bien. No sé si le dieron o si explotaron ahí. Frunce a un espejo y luego gira con la misma expresión. Es decir, practican en el espejo antes. Y después me mira. ¡Inténtenlo otra vez! ¡Fallaron! Entonces la primera vez sí le dieron. ¡Sois horribles! ¡Sois malísimos! Ahí le dieron. Vale. Ahí necesito al curarme porque si me dan todos esos a la vez. ¿Con qué me curo? Con esto. Bien. ¡Ataque final! Vamos allá. La mezcla de los dos. ¡No! ¡A por él! ¡A por él! ¡No! ¡Contra! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estos tíos son peores que los otros tíos! ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¡No necesito amigos! ¡Tengo cuchillos! ¡Ya no me quedo en cuchillos! ¡Pero no importa! ¡No puedes hacerme daño! ¡Y yo no puedo hacerte daño a ti! ¡Estarás aquí peleando contra mí! ¡Para siempre! 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 ¡No! 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 Hola! Vale estoy trabajando ahora mismo, quiero decir Soy el único empleado Este sitio tenía mucho trabajo en antaño Pero nuestro cliente principal desapareció un día Y ahora solo aparece un tío peludo de vez en cuando, una vez al mes Ok, un tío peludo Es un caracol Por algún motivo No puedes evitar preguntarte a ti mismo a qué sabes Eso es la influencia de Toriel Y hablando de Toriel, nos hablará ahora Toriel Voy a coger el teléfono ¿Papáras? Voy a dejarte saber que estoy vivo Estos caracoles son como mi hermano Redondos, lentos Y constantemente emitiendo babas No veo que Sans emita babas Caracol, caracol Un largo viaje se extiende enfrente de ti Caracol, caracol Busca y alcanza la fuerza más allá del horizonte Caracol, caracol Y así caracoleó Sam Viol Hace tiempo que necesito una segunda casa ¿Tú eres un caracol? No, y... ¿What? Este caracol está contando los billetes de dólares ¿En serio le vendió? ¿Qué es esto? ¿Una carrera? ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? Se llama... Eh... Trueno caracol Eh... Los caracoles... Eh... Así echarán una carrera Y si gana el caracol amarillo ¿Ganas tú? Son diez de jugar Sí, venga va Vale Dale la seta repetidamente para darle ánimos a tu caracol ¿Listo? ¿Y cuál es la seta? ¿La ves? Tres, dos, uno No No está bien Pero si cada vez que lo deis se queda parado Mira, cada vez que lo deis se queda parado Yo no sé qué clase de ánimos da Pero no son muy buenos Eh, se queda parado No hace nada Y ahora no se mueve ¡Muévete! ¡Muévete! Lo he roto Se acabó la carrera Lo intentaste Pero El caracol parece desanimado Lo mejor que pudo No era lo suficientemente bueno ¡Oh! ¡Ay, pobre! Venga, va Yo quiero que gane la carrera Sí, sí, sí Venga, va Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Es que cada vez que la anima Se para Tú puedes, caracolcito Venga, vamos Caracolcito Yo creo en ti Creo en ti Tú puedes Solo necesito Acelerar un pelín más No, eh, ya Cada vez va más lento No puedo animar al azul El azul siempre ha sido mi color preferido Es que no estoy muy inspirado De colocar el color amarillo Vamos a intentar Spamear el botón Entonces Que esto me está costando 10, eh Aunque tengo 300 y pico Venga, va Repetidas veces Tal vez es que se para Porque está cogiendo Un montón de carrería Se ha dado la vuelta Y se ha asustado Y se ha prendido fuego Y ahora saldrá volando Súper rápido Oh, parece ser Que le diste demasiado Ánimos a tu caracol Y la presión para Salir adelante La verdad es que la embajonó Oh La embajonó Se prendió fuego Entonces si le das demasiado Pero es que si tampoco le das Bueno No le voy a tocar ¿Sabes qué? No le voy a tocar Porque cada vez que lo toque Se queda parada Así que Vamos a ver que puede hacer Por sí sola Yo creo en ti Tú puedes Adelante ¿Ves? Solo no va a tomar Vamos Adelante Tú puedes alcanzarla Tú puedes Venga Solo tienes que ponerle Un poco más de empeño No estás muy por detrás Vamos 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 Estás cogiendo más carrerillas Vamos No Ahí ya está empezando A coger un montón De carrerillas Vale Ligeros toques La última vez Es por esto Que yo no hago puestas Venga Venga Sí, 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 sí Venga Ya está Estás bastante animada Estás bastante animada Vas muy bien Vas Casi que al igual que el azul El azul se está frenando Tú puedes Yo creo en ti Venga Solo tienes que acelerar Un pelín más Vas mucho más rápido Que las otras veces Y eso es El practicar Es el secreto del éxito Venga, vamos Ya los estás alcanzando Te quedó poco Te quedó poco Tú puedes Venga, va Va Venga Venga No Porque eres un fracasado Me rindo No sé ni siquiera Si me van a dar algo Al ganar Me voy Hemos todos En esta ciudad Bailan mi camino Está cerrado Oh, viniste Lo siento No lo esperaba No es mucho Pero Como si estuvieses en tu casa ¿Por qué tienes una nevera Si no comes? Oh ¿Tienes hambre? Puedo Puedo Conseguirte algo De comer Esto es Un sándwich fantasma ¿Quieres probarlo? Intentas morder Al sándwich fantasma Lo atraviesas Oh No importa Después de una gran comida Me gusta tirarme en el suelo Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Quieres unirte a mí? Venga, vamos Vamos a tener una crisis existencial juntos Vale Sígueme Allá vamos Te echas todo el tiempo que quieras Y no te mueves Así que Solo muévete cuando quieras levantarte Supongo Fascinante Increíblemente Estoy No sé No sé No sé Esto está haciendo referencia A la gente Cuando les da una crisis existencial De notar el El vacío del mundo En ti Por así decirlo Que no sientes nada Wow Profundo I like it Voy a levantarme Bien Eso estaba bien Gracias Todavía necesitas recuperarte De todo eso Estar acostado Y que no me permite leer un libro El ordenador El browser del internet El ordenador está abierto En un forum De compartir música Piratería Napstablook Oh Esa es mi televisión Hay un show que me gusta ver A veces Papyrus también tiene un show que le gusta ver Es una teledaraña Hay un boleto para Un Un evento de Boyería Me suena Me suena Este CD está etiquetado Música Goal Goaliday Goaliday Ah De Holiday y Goal Hey Este CD está etiquetado Onda Creepy Tocarlo Este CD está etiquetado Melodías Creepy Tocarlo Es el mismo Pero me gusta más la otra versión ¿Por qué tienes tantos CDs? Bueno Tienes cascos puestos Supongo que te gustará la emoción Maldita sea Ese ambiente Es como si todo mi cuerpo estuviese siendo Aterrorizado Vamos a ver si cambio lo que dice con cada música Oh Un Es el clásico Ya no hacen canciones como esta A ver qué haces con este Este pagaría en la casa de Papyrus y Sands Por el tema navideño Oh este Una vez que te aprendes la letra No es muy difícil de seguir Oh 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 Nada Nos quedamos con este Que este es el más chachi de todo Na 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 Ay se mantiene fuera de la casa Na Na No pensaba que iban a haber encuentros Ay se quedan la pelea también Bien. ¿Qué puñetas es esa música? No lo sé, pero me da repelús. Estás peor que Siren. No te metas con Siren. No, ni hablar. Siren no da tanto miedo. Si tienes tanto miedo, ¿por qué no paras de guiñar el ojo? Esos guiños son guiños de miedo. Olvídalo. Esta melodía es demasiado sucia. Wash, espera, no me dejes. Esta música creepy es un castigo de yo ser tan creepy, ¿verdad? Por favor, para. Nunca seré creepy, nunca más. Tengo un alma creepy, aparentemente. Vamos a hablar con el pájaro. Ay, se pone la música, qué mena. Este pequeño pájaro quiere llevarte a la otra orilla. ¿Aceptas? No creo que va poder con mi peso. Vamos, pajarito, tú puedes. Creo en ti. No me tires en el agua, por favor, hagas lo que hagas. Te llena de determinación, pajarito, tú puedes. Mantente determinado. Sí. Ya queda poco. Ya queda poco. Y... Touchdown. Perfecto. Muchas gracias, pajarito. Y volvemos a estar aquí. Sans. Hola. Y dice lo mismo del telescopio de antes. Vale. No, no, no quiero utilizarlo. No, gracias. Bueno, puedes volver cuando quieras. No había un punto de guardar aquí al lado. Yes. Y ahora supongo que tengo que ir al terreno cálido. Pero no terminé la conversación de las flores. Y me interesa. Hay caminos por los que no sé cómo llegar. Me frustra. ¿Ves todo eso de ahí? Yo quiero ir ahí. Ahí. ¿Por qué diseñaría un puente si no puedes ir por ellos? No tiene sentido. Me frustra. Bueno, si alguien sabe cómo acceder a esas flores a las que no he ido o lo que sea... Por aquí arriba queda bien. Déjamelo saber cómo llegar porque me interesa. No quiero perder cachos de la historia. Eso es el mayor miedo que tengo. Pero nada, vamos a seguir por el terreno inexplorado de antes o por lo menos dejarlo listo para el siguiente episodio. Venga, pajarito, llévame la otra guía, por favor. Yes. Y sorprendentemente no luchamos contra Endain. Creo que nos ha dado por muerto. Lo cual, en cierta manera, es bueno. Pero yes. Vamos allá. Tiene la misma cara que nosotros, el pájaro. Vale, bien. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí en este episodio. Como podéis ver, poco a poco vamos aprendiendo un poco más sobre las almas, la diferencia entre las almas humanas y las almas de los monstruos. Y nos vamos acercando al final del juego. Todavía creo que queda juego, pero nos vamos acercando cada vez más. Y todavía es muy misterioso todo este mundo del subsuelo. Pero bueno, como siempre, si os está gustando la historia tanto como a mí, revienten eso botando el like y nos veremos en el siguiente episodio de Undertale. Como siempre, soy Andrea Yenis Freaky y hasta la próxima. ¡Chao!